Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logre superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo señor Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti y se me desarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace grisa Somos los infieles Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti y se me desarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace grisa Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Porque te quiero ahí Ya está lucero Y si tuviera los fracos de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos pero pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Porque te quiero ahí Esa lucero Y si tuviera los fracos de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos Oh De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos pero pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro Oh no Oh no Oh no Que bonito cuando te veo ahí Que bonito cuando te veo ahí Que bonito cuando te siento Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me hablas ahí Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Ah Ah Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ah Que bonito tu pelo negro ahí Que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor todo tu ser Si tu ser Si tu ser Que bonito yo a cantar Que bonito sería poder volar Que bonito sería poder volar Que bonito sería poder volar Que a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Ah Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ah Que bonito tu pelo negro ahí Que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor todo tu ser Si 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 tu ser Ni Si Si Ch olmas